Fragmento cuarenta y ocho que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco bublón y muy mucho discreto, le dijo, Señor caballero, nosotros no conocemos quién es esa buena señora que decís. Mostradnosla, que si ella fuera de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin premio alguno confeseremos la verdad, que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrarla, replicó Don Quijote, que hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria. La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente doscomunal y soberbia, que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería, ahora todos juntos, como es costumbre, y mala usanza de los de vuestra galea. Aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo. Gracias. 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 Gracias.